La Dirección de Protección Civil nos informa que en esta temporada de huracanes se pronostican 20 aproximadamente. Sabemos que en nuestra ciudad tenemos dificultades por inundaciones. Por tal motivo tenemos que mantener limpias nuestras calles y banquetas, no tirar basura, mantener despejadas alcantarillas y bocas de tormenta. Hay que tener y mantener un Matamoros limpio. ¡Gracias!